Cenami advierte más lluvias, así que a tener en cuenta y a protegerse. Esta vez la ocurrencia estará más concentrada en la zona amazónica, selva. O sea, zona de selva de los siguientes departamentos, escuche bien. Estamos hablando de lluvias de moderada a fuerte intensidad y hablamos de Amazonas, ¿ok? Hablamos de Ayacucho, de Cusco, de Huánuco, de Junín, de Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali. Hay regiones que, por supuesto, la región entera es Amazonía. Y hay regiones que tienen parte de Amazonía, ¿ok? Entonces, en la parte amazónica de estas regiones y en todo lo que hemos mencionado como Amazonía, vamos a tener ocurrencia de lluvias de moderada a fuerte intensidad, ¿cuándo? Mañana, miércoles 22, jueves 23 y viernes 24 de marzo. Advertencia de Cenami. Así que nada.